Cracks, se acabó el sueño para la Sub-21 en Toulon. El representativo mexicano se topó contra el anfitrión y fue goleado. La primera clara fue para el tri, se falló y a partir de ahí Francia mostró su poder y se puso 3-0 en el marcador. Efraín Álvarez apareció para marcar un golazo que fue el 3-1, pero todavía el equipo francés anotó otro para el 4-1 definitivo. México jugará el próximo domingo por el tercer lugar contra la selección de Colombia y por ahora lleva dos derrotas y dos victorias, cinco goles a favor y seis en contra. Esperemos que el mini-tri logre quedarse con el tercer puesto de este torneo de promesas. La mejor información de la Liga MX la encuentras aquí, así que no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Cracks, la falta de gol de la selección mexicana puede tener un beneficiado, Javier Hernández. De acuerdo con tu DN, el Tata Martino y Hernández se reunirán de manera presencial en las próximas semanas para resolver dudas y hablar de lo que pasó durante estos años en los que el delantero no fue convocado. Si todo sale bien, Chicharito tiene muchas posibilidades de volver a la selección para el partido amistoso del próximo 31 de agosto contra la selección de Paraguay. Martino está desesperado porque el tri tiene problemas de definición y llamar al máximo anotador de la historia del equipo nacional podría ayudar a elevar el nivel de la competencia. Incluso Rafa Márquez respalda un posible llamado. Yo sí lo llevaría a Qatar, es el máximo goleador y ahorita no le metemos gol ni al arco iris. Dijo el Kaiser al Escorpión Dorado. Venga cracks, usen los comentarios y dejen su opinión. ¿Debe o no regresar el Chicharito? Solari regresa a la América, pero no Santiago, sino simplemente el apellido. De acuerdo a varios reportes, por fin se le va a hacer a las águilas cerrar el fichaje de Pablo Solari, a quien buscaron desde la temporada pasada. Solari pertenece todavía al Colo Colo y las negociaciones van muy avanzadas, por lo que el argentino de 21 años no tarda en convertirse en americanista. Se dice que el club azul crema va a pagar cerca de 5 millones de dólares para hacerse con el atacante. Lo que reportan medios en Chile es que el acuerdo está prácticamente cerrado, aunque solamente se están poniendo de acuerdo si el club chileno se queda con un porcentaje del pase de Solari, algo que en principio el América no quiere. Si todo marcha como hasta ahora, en los próximos días habrá de nuevo un Solari en el América. Cracks, y como cada final de temporada, la Liga MX se prepara para entregar el Balón de Oro a lo mejor de nuestro fútbol. Ya salieron los nominados a este premio y como se esperaba, el Atlas domina las candidaturas por haber sido el bicampeón. Al máximo premio están nominados... Recuerden que ustedes son los que pueden elegir a los ganadores de todas las categorías, pues hay más para elegir. El link se los dejamos en la descripción. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. De acuerdo a David Medrano, Aldo Rocha, Néstor Araujo y Mateus Doria están en la mira de los bravos de Juárez. El bicampeonato de Atlas motiva a Chivas a mejorar. Nos permite a nosotros generar un compromiso mayor para poder ofrecerle a nuestra afición lo que quiere ver, dijo Ricardo Cadena, entrenador del rebaño. Héctor Herrera ya posó con sus nuevos colores del Houston Dynamo y se anunció que debutará en la MLS el próximo 9 de julio. Así es el nuevo jersey de los Wolves para la próxima temporada, mismo que fue modelado por Raúl Jiménez. Jordan Silva dejará al América por no entrar en planes de Fernando Ortiz y se convertirá en refuerzo del Querétaro. Esto fue todo por hoy, cracks. No olviden dejarle su like y compartir este video. Ya saben que en la descripción les dejamos las redes sociales, también los canales hermanos de cracks para que se sigan informando del mejor fútbol. Muchas gracias por siempre ver todos nuestros videos. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.